Música Siempre he sido un niño tirando a grande. A poco que me descuidaba con la alimentación, ganaba bastantes kilos. Lo único que me salvaba, entre comillas, pues era el ejercicio que hacía. A poco que dejara el ejercicio, el peso subía considerablemente. Y esa ha sido más o menos la tónica en todos estos años. No voy a echarle la culpa ni mucho menos a la falta de ejercicio. Mis hábitos alimenticios son bastante penosos. Pizzas, bocadillos, desde dos años hasta hoy, subir, 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 subir hasta los 180. La mayor subida que he tenido un año y medio, desde que entré en la lista de espera para hacer la operación, pues yo no sé si a lo mejor psicológicamente me afectó, decir, me voy a operar, pues nos desmadramos. Han sido prácticamente 40 kilos. Música Caminar, correr, andar en bici, jugar al padel, poder descansar por las noches, poder dormir en condiciones. En el parque Warner no pude subirme a nada. Tuve que dejar a mi hijo solo en todas las atracciones. Tuve que llevar a la niña al médico desde la calle Venezuela hasta la calle Cuba y llegué reventado. Sudando como un pollo, hecho polvo. Cuando estoy mucho tiempo de pie me empieza a tirar la espalda que no aguanto. En esos momentos puntuales es donde te das cuenta que tienes que hacer algo, que no puedes seguir así. La ropa es un suplicio. Visto todo el día con ropa de deporte. Todo de Adidas porque es la única marca que la 4XL la respetan y es una 4XL. Ahora, por ejemplo, tengo la comunión de mis sobrinos. Yo no voy a aparecer por la iglesia. Porque yo no voy a aparecer por la iglesia con esta pinta. Tampoco es algo milagroso, ¿no? Decir, ah, me opero y ya está. Tienes que seguir cuidándote. Pero sí, en ese sentido, con muchas ganas.